Buenos días a todos y a todas, buenos días Rusmila, ¿qué tal? Buenos días Jesús Caetano, genial la verdad. Aquí martes estamos ya caminando hacia lo que es el fin de una semana, bueno los dos primeros días ya están prácticamente agotados. Así es. Bueno señoras y señores bienvenidos y bienvenidas una mañana más a este programa, son dos horas las que tenemos con todos ustedes en este directo. Cada mañana para nosotros es un placer que nos escojan frente a todas las posibilidades que tienen y que nos dejen estar nosotros en sus cómodos hogares. Y en ese espacio que me dejan a mí personalmente en el sillón más grande me gusta, muchas gracias. Y a eso ya sabéis que pueden empezar a seguir, los que no pueden estar delante de la televisión en esos precisos momentos pueden seguir esta misma emisión a través de nuestra página web, que no me canso de repetirla. Es la www.azongaertv.com Rusmila y ellos también saben que pueden seguir con el programa a través de las imágenes, vídeos que vamos subiendo. Así es obviamente, porque buenos días Guinea también está en las redes sociales, pero antes de todo recuerden que una mañana más agradecemos que estén aquí siguiendo. Buenos días Guinea, muy buenos días a todos ustedes que ahora mismo a lo mejor están lavando los platos, limpiando la casa, alegrándote para ir a trabajar, los niños que estáis descansando. A todos ustedes, un muy buenos días, espero que ya estéis disfrutando de esas vacaciones y que aprobéis todos los chicos que vais a ir a la selectividad. Espero que estén pasando muchísimo y que os vaya a todos genial en estas pruebas. Y como decía antes, buenos días Guinea está ahí en las redes sociales. Buenos días Guinea 2.0 es el nombre que debes introducir ya sea en TikTok, en Instagram o en YouTube para seguir nuestro contenido. YouTube, todos los capítulos completos para que no te puedas perder absolutamente nada de lo que pasa aquí en este programa. Desde luego que no. Y así, para todos los que se están incorporando, buenos días Guinea ya tiene sus perfiles en las redes sociales. Y este canal tiene la posibilidad de que usted pueda consumir todo el contenido que se produce a través de su página web. Todo, cuando digo todo, televisión, radio, la parte escrita, usted tiene la posibilidad de elegir como quiera y como le parezca. Ya estamos ahí. Y en ese momento, Rusmila, te hago el inciso siguiente. En la actualidad, hoy vamos a tocar un punto, bueno, un tema que muchas veces se pasa por alto. Las amenazas de una persona a otra. Como te ve haciendo tal, te voy a hacer tal cosa. Entonces, en una de las ciudades de Guinea Ecuatorial, una mujer agredió a un hombre a botellazos. Y ese hombre era su esposo. Las razones las vamos a conocer en unos instantes. Bueno, señoras y señoras, empezamos con la actualidad. Actualidad en Buenos Días, Guinea. Empezamos en la jefatura del Estado, porque el jefe del Estado, Bianciman Basogo, recibió en audiencia a la representante del Fondo Monetario Internacional. Esto aquí en Guinea Ecuatorial. Héctor, buenos días. Buenos días, compañeros, buenos días a la audiencia. Y bueno, el presidente de la República, Bianciman Basogo, y la representante del Fondo Monetario Internacional, residente aquí en la ciudad de Malabo, han mantenido un encuentro ayer lunes y destacar que en esta audiencia, la representante de esta organización ha llegado con el fin de apoyar a Guinea Ecuatorial en su política de desarrollo. El Fondo Monetario Internacional expresa su deseo de apoyar y ayudar a la República de Guinea Ecuatorial a implementar políticas de desarrollo para mejorar la economía nacional. Es el telón de fondo de la audiencia de este lunes 17 de junio de 2024 entre el presidente de la República, jefe de Estado y gobierno, su excelencia Bianciman Basogo, y Aiyan Shi, representante residente de Malabo, asistido del ministro a la presidencia de la República, encargado del gabinete civil, Jobo Biangason Benguan. Estoy aquí en Guinea Ecuatorial para apoyar y ayudar al gobierno de implementación de las políticas, economías clave para el desayuno del país y mejorar la vida de la gente. La economía ecuatorial y la economía ecuatorial está en frente de muchos desafíos, casi en la calidad de producción petrólea. Entonces, nosotros estamos aquí para apoyar al gobierno, implementar las reformas clave para la diversificación de la economía. En los últimos meses, importantes misiones del FMI han realizado visitas con equipos técnicos de Guinea Ecuatorial para hacer análisis sobre el nuevo programa de financiación que solicitó el gobierno de Guinea Ecuatorial en el año 2019. En base a estos trabajos, este mismo gobierno está comprometido con una senda de buena gobernanza en la gestión económica en general y de las finanzas públicas en particular, por lo que comparte prioridades con el FMI para la consecución de los objetivos marcados en su plan de desarrollo nacional. Al respecto, Guinea Ecuatorial se ha dotado de modernas infraestructuras físicas, económicas y sociales que han sentado la base para afrontar ahora la diversificación de la economía nacional con el fin de amortiguar mejor los efectos de las fluctuaciones del sector de hidrocarburos que ahora mismo genera el 91% de los ingresos del presupuesto público. El presidente de la República, jefe de Estado y Gobierno, su excelencia Biangaman Bajwa, ha expresado a la señora Aiyan Shi su predisposición y la del Ejecutivo de contar siempre con el apoyo y orientaciones del FMI para la recuperación económica nacional de Guinea Ecuatorial. Pues sí, como hemos escuchado en el vídeo, entre los objetivos que maneja el FMI aquí en Guinea Ecuatorial se encuentra lo de ayudar al país en el sector económico, Caetano. Que venga el FMI a ayudar a materializar no solo los proyectos, sino a redirigir lo que es la economía nacional está más que mejor venido en ese sentido. Sí, es un gran punto, la verdad. Hilario, buenos días. Buenos días, Hilario. Compañeros, como dice la misma palabra, el desarrollo. ¿A quién no le gusta desarrollar? Como personas, cada día intentamos desarrollarnos en muchos aspectos. Y si es el caso de Guinea Ecuatorial, que el FMI está disponible y abierto a poder apoyarnos, a encaminar con nosotros para que podamos juntos llegar a la cima, al horizonte que el pueblo católoguiliano está marcando, pues yo creo que es un punto muy alto que nosotros debemos enfocarnos. Yo siempre yo suelo decir, más vale dos que uno. Cuatro ojos ven más que dos ojos. Si Guinea ya ha hecho y sigue haciendo las cosas bien, y si es que se le une otra persona más que quiere venir a apoyar, yo creo que podemos llevar este barco al objetivo ya marcado. Yo creo que esta audiencia solo muestra justo eso, el buen hacer que ha venido haciendo la gestión del presidente de la República de Guinea Ecuatorial. Todo lo que se ha venido haciendo en Guinea Ecuatorial ha hecho, ha llevado a cabo a que ahora mismo, pues el banco, el Fondo Monetario, pues que era, mira, de verdad, que luego hay algunas mañanas que levanto con una, pero en todo caso, pero era eso, que quiera venir a ayudarnos, que luego no vendrían a ayudarnos así de la nada. Vienen a ayudar a Guinea Ecuatorial porque ya han visto el esfuerzo de Guinea Ecuatorial, ven las buenas gestiones de Guinea Ecuatorial, sobre todo la transparencia que hay en Guinea Ecuatorial. El buen hacer de nuestro presidente, porque de ser a lo mejor cualquier otro país no estarían ayudándole, pero si ya vienen a mostrar sus intenciones de ayuda de Guinea Ecuatorial, porque Guinea Ecuatorial está haciendo un trabajo impecable, Guinea Ecuatorial está siendo muy bien gestionado y ellos quieren apoyar eso. Y como decía Hilario, nosotros estamos dando el paso, estamos cambiando muchas cosas para diversificar lo que es la economía de Guinea Ecuatorial. Se trabaja mucho lo que es ahora mismo el turismo y muchísimas otras formas de generar economía en el país. Y esto es algo que ven otras personas y quieren impulsar y quieren colaborar para que Guinea Ecuatorial se vuelva a estabilizar y volvamos a hacer la Guinea Ecuatorial de antes. Y a pesar de lo que es la situación económica de Guinea Ecuatorial, el país no ha perdido de vista el compromiso con sus deudas externas, porque entre los países de África, Guinea Ecuatorial está posicionada entre los países que menos deuda externa tienen con los organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Y eso también es una garantía, porque cuando viene este organismo a querer ayudar, obviamente ya primero pregunta qué estáis haciendo, qué habéis venido haciendo. Porque ya tiene esa confianza. Y se ha mencionado el punto de que Guinea Ecuatorial había solicitado una refinanciación de varios proyectos que tiene pensado en ejecutar, entre ellos lo que es el plan general de la diversificación económica, que viene bien, pero como estabas diciendo, la voluntad, el paso, esto es lo que queremos hacer. Tener claro que si nosotros no lo hacemos y no ponemos mínimamente el 50% de lo que el proyecto necesita y dependemos de las financiaciones de organismos, yo creo que no solo la deuda, el proyecto será como que nosotros somos obreros de nuestro propio proyecto y los beneficios se los llevan otros, ¿no? Y así yo creo que el paso es este. Primero nosotros hacemos hasta donde ya no vemos posibilidades de... Señores, es aquí donde necesitamos esa ayuda y de esta manera. Tener bien claro que de esta manera necesitamos que nos ayuden. Bueno, dejamos de lado lo que ha sido la agenda laboral del presidente de la República en esa ocasión con la representante del Fondo Monetario Internacional afincada en Málavo. Y nos vamos a Niefan, porque ahí los oriundos de Mongomham han hallado el cuerpo sin vida de un vecino, de un oriundo también a las orillas del río Vialan. Y eso, como estaba diciendo, en el Niefan. Héctor. Así es, nos trasladamos a Niefan, concretamente en la localidad de Mongomham, donde los vecinos de esta misma localidad que previamente hemos citado, han hallado el cuerpo sin vida de Gregorio Unnan. Eso en los aledaños del río Vialan. Y por su parte, los médicos forenses han señalado que todo apunta a que el final había sufrido previamente una caída entre las rocas. Espero que los familiares desde aquí, en presencia de las autoridades locales, hagan uso de sus facultades para trasladarle y hacerle los efectos negativos que se le encuentran. Pues sobre las 7 de la tarde se daba la alarma de búsqueda de don Gregorio Unnan, quien salió para adullarse en el río Vialan de la localidad de Mongomham, de la jurisdicción de Niefan. Para ello, después de esta búsqueda, precisamente, en este río Vialan se ha encontrado el cuerpo sin vida de don Gregorio. Según las primeras hipótesis, además del informe evacuado por el médico que asistía en el levantamiento de este cuerpo sin vida, hablaba de una caída entre las piedras, lo que desafortunadamente pudo provocar la muerte del ciudadano Gregorio Unnan, y descartando así otros signos de violencia, aunque la familia afirma que el finado padecía de una enfermedad que la misma familia no quería revelar a los medios de comunicación. Se puede constatar que el finado tuvo una caída en el río, y en el río hemos encontrado que hay rocas, materiales que le han podido hacer las heridas que hemos visto en la cabeza. Puedo descartar desde aquí que el finado no ha muerto por causas de alguien. Primero tenía una enfermedad de base, ahora si la enfermedad le viene a atacar aquí, es lógico que caiga, y si cae puede tener estas lesiones. Desde esta expectativa puedo decir que puede ser una muerte natural. Precisando que este suceso ha dejado consternados a propios y extraños, sobre todo a los horriundos de la localidad de Mongom, cuyos actos fúnebres la familia prevé realizar en los próximos días. Como hemos escuchado de las palabras de los médicos forenses, todo apunta a una previa caída del finado, ¿no?, de Gregorio Unán, que también hemos escuchado también en el portal, que los familiares apuntan a que tenía una enfermedad crónica, que no se ha podido mencionar. Que sospechosamente, según las entre líneas, ¿no?, las palabras del forense sospechó que podría ser epilepsia, que es lo que venía apareciendo. Pero eso no quita la traumática muerte que ha tenido Gregorio, ¿no?, y encima en solitario golpearse supuestamente entre las rocas y perder de forma ahogada posteriormente la vida. El mismo hecho, como lo has dicho, es muy triste. Pero a veces podemos evitar situaciones así. No sé, sabemos que ella era una persona mayor de edad, pero en condiciones en las que se encontraba, no sé, no sé qué es lo que le llevó a llegar hasta el río, en las rocas del río, y sabiendo que siempre esta enfermedad... Podría atacarle. Sí, podría atacarle. Yo creo que... Pero igual la confianza de haber estado yendo a este río... O de yo estoy bien, que luego, bueno, como has dicho al principio, no se sabe realmente qué enfermedad parecía el finado. No tenemos claro si era o no era epilepsia o si parecía de otra cosa, pero en todo caso, cualquier enfermedad que se supone que es crónica y que te da de vez en cuando, yo digo, vamos, pero supongo que la persona diría, me siento bien, me voy al río, voy a dar un paseo, y no sabes a si te acierta, que te vaya a dar un ataque o que te vaya a pasar algo. A lo mejor si estaba, como dice Cayetano, me voy al río porque siempre voy a esta zona o cualquier otra cosa y luego, pues, le ha pasado lo que le ha pasado. Hay cosas que son difíciles de controlar, yo creo que esta, pues... Pero sí, yo creo tener, bueno, encuentro un argumento sólido en las palabras de Hilario. Si pareces de una enfermedad crónica que se manifiesta por ataques, yo creo que el que esté solo o sola esa persona ya es un riesgo añadido a esa misma persona para cuando le ataque dicha enfermedad, puede ser, le ataca, se golpea, como en el supuesto caso que ha sucedido ahora mismo, o le ataca y en el momento de descontrol, digamos que está a la acera de la carretera, el conductor, no sé, puede perder el control y pillarle porque no entiende lo que está pasando. En fin, hay un riesgo añadido a estas situaciones, pero es desconsolador el final que ha tenido, ya perder la vida es una cosa. Ahogarse solo. Ahogarse solo no ha tenido ni la posibilidad ni el chance de que alguien le pueda asistir en esa ocasión. Y duele, yo creo que a todos le inquieta o le asusta más tener este tipo de final sin tener la oportunidad de que alguien pueda ofrecerte socorro y que te dé un chance más a la vida, ¿no? Y ese tipo de cosas pasan, no vivamos como si no suceden, suceden y lo que hay que ser es más conscientes. ¿Te acuerdas que al principio de esta sección te estaba mencionando de las amenazas, el te voy a hacer tal, no en todos los casos suelen pasarse desapercibidas, pero al parecer es lo que ha sucedido con el esposo de la señora que le ha agredido, o sea, la esposa agrede a su esposo. ¿Por qué? Porque declara que, ahora lo sabréis, Héctor, ¿qué ha sucedido? Bueno, les pongo en situación. En primer lugar, hablamos de Salomé Chama Monzui, mujer que se encuentra detenida tras propinarle un botellazo a su pareja, conocido como Patricio, concretamente en la cabeza, un golpe que le dejó totalmente inconsciente en el preciso momento del impacto. Resalta que actualmente Patricio sigue hospitalizado, pero ya se encuentra fuera de peligro ya que ya recuperó la conciencia. Y también, por otro lado, Salomé afirma que los motivos que la llevaron a cometer esta agresión fue por encontrar a su pareja con, creo decir, con otra mujer, ¿no? Y ha resaltado literalmente que le di un golpe en la frente al encontrarle a Caramelaro con otra mujer. Los celos, Hilario. ¿La infidelidad? Yo siempre suelo decir que... Hilario, espérate, espérate. Mira, tenemos que empezar a hacer un poquito más racionales, no solo racionales, concienzuros con nuestra realidad. Ella, bueno, espeta infidelidad. Pero un país polígamo oficialmente... Infidelidad. ¿Cómo le penaliza la infidelidad? Sigue siendo infidelidad. Primero voy a ir a la base. Vale. A la base primero. La violencia... Está prohibida. Prohibida. Y no está justificada. Por eso. Tanto para el hombre hacia la mujer como la mujer hacia el hombre. Aquí vemos acto de... Violencia. Violencia. Que netamente también es penal. Se penaliza. Lo segundo es que... Se suele decir que las consecuencias no pueden ser mayores que la causa. Hay una causa, digamos. Pero no estoy apoyando la reacción o las consecuencias que han venido a raíz de la infidelidad. Caetano, ha habido infidelidad. Estoy claro. Pero, además de que nuestra sociedad nos condicione a nosotros que podemos tener más de dos mujeres y tal. Pero hay mujeres... Hay mujeres que no quieren compartir su marido. No quieren compartir. Entonces, o aceptas estar con ella así o la dejas y vas buscando a otras. Yo creo que... Yo creo que es... Pero no puedes pretender perdón. Tú sabes que tu pareja o tu compañera es así. Tú lo sabes que es celosa. No quiere compartirte. Y aún así sigues. Continúas. Perdón. Yo creo que... Es un asunto un poco complicado. No estoy a favor de la agresión. No estoy a favor de la reacción. Pero también hombres. Somos hombres. Tenemos corazones. Y a nosotros tampoco nos gusta compartir, obviamente. Y no voy a decir más si no voy a ganar enemistad aquí con los hombres, ¿no? Pero bueno. Yo, en primer lugar, y lo que yo pienso es... Yo creo que ya es suficiente el que vivamos en una sociedad con una mentalidad en otra. ¿Vale? Yo creo que tenemos que ser más concienzudos y más realistas. O que le han encontrado con otra persona. ¿La reacción es justificada? No. No la es. Todos estamos de acuerdo desde ese punto. No. Ahora, en tus palabras, dices que el hombre, obviamente, ya conoce cómo es su mujer. ¿Y su mujer, en ese caso, conoce cómo es su marido? Sí. Vale. Yo pienso que sí. Sí. Vamos a pensar, vamos a pensar que posiblemente, no voy a asegurar para que alguien diga ¿y tú por qué lo afirmas? ¿Vale? Y yo pienso que tal vez, posiblemente, ella también conozca. Pero ahí está la base. Has empezado. La base de todo. La sociedad nuestra está organizada legal y tradicionalmente. Ok. Tradicionalmente, el hombre puede tomar una segunda esposa. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Sí. De lo que sí. ¿Legalmente también? Sí. Claro. cuando tú miras, tanto ancestralmente como actualmente, de la forma que estamos organizados como sociedad, ¿a quién le penaliza, a quién le penaliza potencialmente un supuesto caso de infidelidad? Moralmente. No, moralmente. La ley no es moral, la ley es lo que se pacta. Escúchame, Caetano, moralmente he dicho, yo he dicho, que tú sabes, buenamente, que a mí, a mi compañera, no le gusta que yo vaya, yo vaya jugando, vaya haciendo picaflor, por decirlo así. Ahora... Que estés acaramelando. Imagínate, 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 es hasta esos extremos que le encuentran a... O sea, es algo más moral, moral. Un detalle, perdonar, este señor ha estado inconsciente durante 24 horas. Sí. Podría haber muerto. Dos, y hay un atenuante, ¿cuál es el atenuante? Las amenazas. Sí, eso es lo que quería mencionar, que la víctima en cuestión, hablamos de Patricio, ha señalado que su esposa, su pareja sentimental, llevaba días prometiéndole que le haría daño. Y en esta ocasión, y en esta ocasión, se ha dado justo cuando... Ahora mismo, lo que se podría juzgar, es que esto ya es premeditado. Esta agresión ya estaba premeditada. Y eso, ayuda a que la condena sea un poquito más. Y es que también, por la sensibilidad de cierta gente, no hemos traído la imagen de Patricio, porque se le ve algo destrozado, sobre todo en la fuente, donde ha recibido el impacto. Al pobre osito acaramelado. A ver, chicos, mira, yo, ese asunto personalmente me hace gracia, no por la situación en sí, sino por la situación que hay ahora mismo en Plató. Aquí no hay ninguna situación. Hay una situación porque tú sigues en el punto de el deber ser y cómo la gente realmente debería coger las cosas. Si estamos en una sociedad en la que está legalmente permitido y tradicionalmente permitido que un hombre te me lo mejore. Sí, todo lo que tú quieras decir te lo compro. No lo digo yo. Pero, Jesús, pero no te voy a comprar, no te voy a comprar, no te voy a comprar para nada de leche lo que tú digas. Quiero volver a lo primero que dije. La violencia no es nada justificada, ¿vale? No apoyo para nada lo que ha hecho la señora, ha estado muy mal. Yo soy de las mujeres que creen que si un hombre te va a hacer infielo o sientes que un hombre no te es leal, déjale y punto. Que hombres abundan, déjale y está. Y si no puedes dejarle, pues asume la consecuencia de tu decisión. Porque luego hay muchos que dicen, no puedo irme, es el hombre que amo, pues asume que tu marido al fin y al cabo seguirá haciendo lo que hace. Porque para que una persona reaccione es que ha habido muchas ocasiones. Vuelvo a lo de las amenazas. No creo que hayan sido amenazas porque te encuentro sentado y te digo, Jesús, te voy a hacer daño. Lo duro mucho. Habrán pasado cosas que decía, acabaré reaccionando mal, acabaré reaccionando mal, y al final acabó reaccionando mal. Eso ha estado fatal porque podría haber matado perfectamente a su pareja y ahora mismo estaremos hablando de algo muchísimo peor. Ha agredido físicamente a su pareja y esto está mal. Pero también hay que tener en cuenta que ni leyes, ni tradiciones, ni nada, rigen sobre los sentimientos. Hay que tener esto muy claro. Los sentimientos, nuestros sentimientos están por encima de todo eso. Porque cuando una persona siente, se olvida de lo que son las leyes, de lo que es la tradición y todo lo demás. Y en esta situación y en esta ocasión esto es lo que ha pasado. Sí que está legalizado, está aprobado por ley que uno no me pueda tomar a una mujer, sí. Pero qué pasa con sus sentimientos. A lo mejor a la larga lo vaya a aceptar, pero en este momento se ha sentido mal, se ha sentido ofendida, se ha sentido, yo qué sé, minimizada, traicionada. Y ahora suena de mala manera, de muy mala manera que no está para nada bien, no está bien. Pero hay que tener en cuenta ese punto. ¿Qué pasaría si la sociedad nuestra fuese al revés? Al revés. Y no lo es. No, no, no. No, ponemos en situación. Mira, aquí tenemos un serio problema. No, no. El principal problema de todo. ¿Tienes corazón? Los sentimientos se controlan. Uno, los sentimientos se... Para lo que te favorecen. No, no estoy hablando ahora de qué abandono ni qué la favorecen. A ver, yo creo que el punto aquí no es entrar en debate sobre eso. Se desaproba totalmente su conducta y ya, ya tenemos eso claro. Lo que ha dicho en el punto concreto de los sentimientos, la ley ni la tradición... Muchas veces no controlamos eso. La cuestión es que la formación de base como identidad cultural que nos falta nos ha conducido a eso. ¿Por qué? Fíjate... Espérate. Por más que esté aprobado que un hombre pueda tener cinco o seis mujeres, no va a dejar de ser que yo como su novia me sienta ofendida. Yo creo particularmente que cuando crecemos, cuando nos inculcan los verdaderos valores, nos inculcan la identidad, ¿vale? Tanto hombres como mujeres van a crecer con realidades en la cabeza. Y estas realidades son las realidades sociales, culturales, étnicas que va a afrontar día tras día. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Vemos a otros africanos entre nosotros que en sus culturas tienen dos, tres esposas. ¿Y qué sucede? Viven en una misma casa. ¿Por qué ellos llegan a este punto de tener, de convivir esas tres esposas en el mismo sitio y no se registran problemas? Te pongo otra situación. Espérate, intentemos encontrar respuestas a esta situación para extrapolarla a la nuestra. tratando. No mires solamente una sola parte. Hay también hombres que tienen esta formación básica también, pero que dicen que yo no puedo tener a dos mujeres. Voy a tener a una sola mujer porque yo amo a mi mujer y yo quiero estar solamente con ella. No es porque no tiene esta formación básica. la ha tenido, la ha tenido. Entonces, o sea, que si formación básica, que si no básica, tiene que ser la elección de la misma persona. ¿Me permitís? Tienes el mismo derecho. Gracias, gracias. Mira, yo quería decir una cosa. Es triste y es lamentable, pero hay que decirlo. A ver, vamos a decirlo en voz alta. La tradición nuestra, la tradición Bantu, se mide por donde se mide, es una tradición machista. No, no quiero que me respondas, quiero dejarlo claro. Es una tradición que favorece al hombre y todos somos conscientes de eso. Nuestra tradición, la tradición Bantu es una tradición machista que favorece al hombre. Y luego yo voy y digo, bueno, pregunto más bien, ¿por qué si somos conscientes de que, por ejemplo, el hecho que yo me case tradicionalmente le saca, por ejemplo, a una mujer básicamente todo lo que son sus derechos a sus hijos y a otras muchísimas cosas, si se divorcia en caso de hacerlo? O por ejemplo, en caso de que tu marido pueda tener dos, tres, cuatro, cinco mujeres, decidimos seguir nosotras bajo esa tradición machista. Decidimos seguir incluso pidiendo a gritos que se nos metan bajo esa tradición machista. Porque en el momento en el que tú vas a decir es casarte, a lo mejor tradicionalmente y estás aceptando todo lo que va a pasar en esa relación sentimental. Y vuelvo a lo que he dicho al principio, hay que reconocerlo, hay que decirlo en voz alta, la tradición Bantu es una tradición que favorece al hombre, que favorece al hombre. Si utilizara solamente esa expresión, te lo compro, ¿vale? Porque he dicho machista. No lo entiendo. Es lo mismo. No, no lo entiendo. Es lo mismo. Favorece al hombre, Jesús. Favorece al hombre, hay que tenerlo en cuenta. Ahora mismo, si no favorece al hombre, sería el que hecho el diario. La palabra machista, no sé, vale, como lo está diciendo, en nuestra cultura no aparece. En ninguna de las lenguas que tenemos. Pero sí que... No existe la palabra machista, así que no existe. Igual que existe muchas palabras, la verdad que se ven en nuestra cuadernácula. Pero sí que lo que dice ella es cierto. Nuestra cultura, viéndola, es así. Favorece al hombre. Favorece al hombre. Favorece muchísimo al hombre. Tú puedes cambiar tu identidad. No sé quién es... Puedes cambiar tu identidad. Jesús. Pero tu cabeza no va a dejar de decirte que eres un fan. Jesús. O eres un dobé. Jesús. O eres una combe. Jesús. O una bubi. Jesús. Hay algo que yo siempre, yo suelo analizar. No sé si... Quizás hay mucha gente que no han tenido esta experiencia, ¿no? Cuando tú creces, eres niño y ves quizás el maltrato que un hombre... O sea, si es que es tu tutor, está realizando quizás a tu madre o a tu tía, tú como niño que estás creciendo, tú lo ves muy mal, ¿no? Hasta tienes ganas de querer defender a tu madre. Pero lo curioso es que cuando ya eres mayor... Quieres hacer exactamente lo mismo. ...ya quieres hacer lo mismo. Es lo que yo no entiendo. Eso es lo que yo no entiendo. Yo creo que nosotros, muchos han crecido quizás no en el seno familiar, no en su hogar, pero han visto en otras casas, en otros hogares que esto se da y tú como niño, tú lo ves que... No, cuando yo sea de mayor... No voy a ser como mi tío. No voy a ser como mi tío. Pero luego al final... es hasta peor que la persona. Bueno, el que tiene algo que decir es Héctor. Bueno, y es que la policía local afirma que la señora, o sea, la señora Saromé, la supuesta agresora, permanecerá detenida mientras siga hospitalizado su pareja, ¿no? Y ya después se van a esclarecer los hechos. Esto sí, que ahí debe estar porque es un delito, es la agresión. Que esté, que esté... Hasta cuando se va a aclarar. Podría ser condenada. A no ser que su marido apele por ella. Sí, pero luego cierro, personalmente yo no seguiré, no voy a decir nada al respecto, pero cierro con tres cosas. La agresión y la violencia no son justificadas, uno. Segundo, nuestra... No, no, segundo. No nos ríais, segundo. Es que sí es con... No, lo veo, es que es lo último, es lo tercero, es lo tercero. Segundo, todos nosotros aquí en Plató, y toda la gente que está ahora mismo mirando, buenos días, Guinea, yo sé que mucho lo hemos visto, hemos visto a mujeres que han perdido, han perdido incluso ojos por una paliza de su marido. Mujeres que han perdido incluso brazos, que se les han notado, no sé cuánta parte del cuerpo, por una paliza de su marido. Han sido detenidas esas personas. Su marido la llevaron al hospital antes de terminar el asunto y la llevaron a casa cuando se ha despertado. Solo por apuntar esa situación, porque yo lo he vivido un montón de veces y como yo, mucha gente ahí en casa, solo por aclarar, está bien, que se le he tenido. Y luego, otro punto también que quería mencionar otra vez para englobar todo lo que he dicho, punto uno, punto dos, punto tres, nuestra tradición, lamentablemente, hermanas mías, favorece y seguirá favoreciendo al hombre. Así que hay que asumir la situación, asuman, lo que vivís y sobre todo asuman la consecuencia de sus decisiones. Ni modo. Bueno, aquí la última noticia que tiene la actualidad esta mañana es el incendio que se ha declarado en el mercado de Bicui a última hora de la noche. Esta información la vamos a ampliar en los medios de información, o sea, en los servicios informativos en lo que va a hacer a lo largo del día. Héctor, hemos terminado. Así es, con estas últimas noticias llegamos a la sección de actualidad. En nada, nos vemos en el aguazo matinal. En el abrazo y en la mesa. Así es. Porque aquí hay una particularidad. No entendía muy bien cómo que se den los abrazos sobre mesa. Yo los tenía por traído en los pasillos, en otras partes de la casa. Los abrazos son para la gente que está ahora mismo en casita y que pueden abrazarse libremente, pueden decir se libremente lo mucho que se quieren y lo mucho que se aprecian porque eso es lo que realmente queremos que hagáis. Mostraos amor y cariño todos los días de vuestras vidas. Y más todavía con la curiosidad que nos toca hablar esta mañana de... como tema. Mira, Jesús, vamos a hablar ahora en el abrazo matinal del día global del viento, así que empecemos con el abrazo matinal. Pues eso. Abrazo matinal en 2.0. El día global del viento, ¿cuánto ha mejorado, cuánto ha cambiado nuestras vidas lo que es la energía eólica? Vamos a aprender un poquito y sobre todo a escuchar entre todos un poquito acerca de la importancia y los grandes avances que ha tenido esta energía a lo largo del tiempo y cuál es su influencia en nuestras vidas hoy por hoy. Veamos el siguiente vídeo. Buenos días, hoy hablaremos del día global del viento. Exploraremos la importancia de esta energía renovable, sus beneficios y su impacto en la lucha contra el cambio climático. El día global del viento se celebra cada año el 15 de junio para concienciar sobre el potencial y la importancia de la energía eólica. Es una oportunidad para destacar los beneficios ambientales de esta fuente de energía renovable y su papel en la transición hacia un futuro más sostenible. La energía eólica es una de las formas más limpias y sostenibles de generar electricidad. Al aprovechar la fuerza del viento no produce emisiones de gases de efecto invernadero ni contamina el aire lo que ayuda a reducir la dependencia a los combustibles fósiles y a combatir el cambio climático. La energía eólica desempeña un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático. Al generar electricidad sin emitir gases de efecto invernadero contribuye a reducir las emisiones de carbono y a mitigar lo que son los efectos del calentamiento global. Además, su producción es cada vez más eficiente y económica lo que la convierte en una opción viable y rentable a largo plazo. Veamos algunos datos curiosos sobre la energía eólica. Sé que lo esperaban. La energía eólica se ha utilizado desde la antigüedad para moler granos y bombear agua. Hoy en día se utiliza para generar electricidad en todo el mundo. Los aerogeneradores más grandes pueden tener alturas equivalentes a un edificio de 80 pisos y las puntas de sus aspas pueden alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora. ¿Lo sabías? Según la Agencia Internacional de la Energía, se estima que la energía eólica podría cubrir más del 20% de las necesidades globales de la electricidad para el año 2030. El Día Global del Viento es una oportunidad para destacar la importancia de la energía eólica en la lucha contra el cambio climático. Con sus beneficios ambientales y su creciente eficiencia, la energía eólica se ha convertido en una alternativa clave para un futuro más sostenible. Celebremos este día y promovamos su uso en todo, todo, todo el mundo. Recuerda, debemos luchar contra el cambio climático. Cada uno en su medida sean felices y sonrían mucho. Seguimos luchando contra el cambio climático y la energía eólica es una de esas fuentes que nos podrían ayudar muchísimo a frenar este cambio climático. Como habéis oído en el video, es una energía que necesita por lo que son estos muchísimos combustibles ni emite gases y es sobre todo muy saludable y ayuda a lo que es el medio ambiente. Antes se utilizaba a lo mejor para moler granos, para bombear agua, pero hoy por hoy la energía eólica ha avanzado años luz de lo que era su uso en la antigüedad. Es importante recordar, como decía antes, que existen a lo mejor no sé cómo explicaros exactamente este punto porque luego siempre lo digo y es como que hay que repetir lo mismo todos los días, hay que repetir lo mismo todos los días, pero existen muchísimas maneras de luchar contra lo que es el cambio climático. Existen muchísimas formas de que tú como persona individual fueras contribuir a lo que es la lucha contra el cambio climático. Todos nosotros podemos hacer alguna que otra cosa para mitigar este cambio porque luego al fin y al cabo si lo observamos desde cualquier ángulo la persona que más daño también le hace al medio ambiente somos nosotros mismos. Así que si tú eres el que hace daño también eres el que puede remediar y el que puede sanar este daño que estás llevando a cabo o estás cometiendo. Así que recuerda ponerle a tu lado para poder frenar este cambio climático, para poder sanar esta tierra porque como usted dijo una vez una canción la tierra está herida y está sangrando y es momento de que cada uno de nosotros ponga de su lado para ir vendando esta herida poco a poco. Hablamos del día global del viento, chicos. Bueno, viendo el video y escuchándolo también yo veo que es algo positivo para el mundo por decirlo así ya que también coopera con lo que es la conservación del medio ambiente y vemos que a través del viento se puede transformar de estas energías incluso hasta el término de la electricidad y eso nos favorece a todos. Así es. Ya como el mismo tema del día es el día global del viento lo ha dicho aquí el video y Héctor todo lo que tiene que ver obviamente con lo que es los arreglos a nivel global ambiental y si es que algo así nos favorece viene para mejorar no para destruir como ha dicho Rosmila si viene para que la herida se pueda cicatrizar pues mejor ¿no? A nadie le amarga un dulce en la boca a no ser gente que no quieren el desarrollo o el bienestar de la tierra pero yo creo que es muy bueno y pertinente Hay gente que le amarga el dulce no es que esté amargo sino por conocer las consecuencias de consumir dulce él es uno de esa gente poco a poco poco a poco vamos a ir viendo que no le amarga que no puede comer por las pero el dulce el dulce no puede ser amargo lo que es dulce en el papil en las papilas gustativas o sea están para hacer su función las papilas ¿no? saben lo que es dulce amargo salado y todo eso bueno yendo a lo que es el día global del viento primero es curioso yo no tenía ni la más mínima idea y cuando he sabido del día mundial que qué bueno existe pero lo que aquí hay que mirar es el aporte pero ¿a quién hasta ahora le está le está beneficiando el aporte del día mundial o el utilizar el viento para por ejemplo generar energía eléctrica y fíjate que anteriormente esos molinos se utilizaban a través del viento se utilizaban también para realizar otras actividades sobre todo en construcción también en realizar algunos que otros alimentos también a lo que iba yo es mira tanto que hemos dañado el planeta con las energías fósiles yo creo que al descubrir fuentes o sea otras alternativas de poder producir sobre todo la energía ya vamos un poco atrasados en el uso en la implementación de estas nuevas alternativas a las energías fósiles por ejemplo las placas solares en el caso del continente africano yo creo que el tema de la electricidad habría estaría teniendo sus últimas o sea sus últimos puntos que ya se contarían muy pocos puntos que no llega la electricidad ¿por qué? por la sencilla razón que en África lo que creo que sobra es sol ¿entienden? es viento y implementar por ejemplo un sistema de energía basado en las placas solares la captación de la energía solar en el continente africano yo creo que el problema de electricidad habría agotado el país que no tiene recursos minerales tiene sol ¿entienden? no es como los de Europa Central Europa del Este que algunos países pasan o sea tienen contados los días en los cuales aparece el sol en el año ¿no? nuestro caso es que el sol el día que no ha aparecido ¿qué ha pasado? ¿entienden? o sea que tenemos sol y a lo que yo quiero ultimar diciendo es que tenemos que mirar ambiciosamente a estas alternativas para implementarlas en nuestro continente porque teniendo esta energía no solo estaremos sanando nuestra calidad de aire sino que también estaremos haciendo un aporte suficiente a unos precios muy reducidos porque no hace falta cavar para tener sol pero hace falta cavar para tener combustible ¿entienden? y esta excavación es a través de emisión de mucho residuo al aire y esto es contaminación Malabo ya no solea o sea ya no llueve como antes ya solea más plantamos los paneles solares en toda la isla a nivel del continente hay muchísimo sol en resumidas cuentas creo que para aprovechar más y conmemorar ese tipo de días tenemos que ser más conscientes de todo lo que podemos extraer a través de estas alternativas yo creo que sí pero luego es importante también recordar que estamos todos luchando y sobre todo pues apoyando cualquier proyecto que tenga que ver con lo que es la lucha contra el cambio climático porque ahora mismo ya lo he dicho anteriormente el planeta está sufriendo está sangrando y todos debemos contribuir a ir reparando a ir sanando poco a poco esta grandísima herida que le hemos ocasionado al planeta es importante recordar que la energía eólica es una energía limpia es una energía sana saludable que puede pues no solamente mejorar lo que es la calidad de viento la calidad de vida de las personas sino también pues reducir muchísimos gastos económicos a muchísimos países y a nivel mundial obviamente a muchas personas así que es importante hoy como siempre les digo compartir en redes sociales cualquier información sobre este día global del viento y poner al final de esta publicación foto, vídeo cualquier cosa el hashtag día global del viento hashtag viento para que la gente sepa que hoy celebramos lo que es el día global del viento y que el día global del viento existe que es otra iniciativa que también lucha contra lo que es el cambio climático que luchamos todos y recuerda toda acción cuenta si es para bien si tú eres el que lastima también puedes ayudar a reparar el daño hecho así que ayudemos entre todos a mejorar y a cuidar lo que es el medio ambiente si el planeta está dañado no podríamos nosotros seguir existiendo aquí en ese planeta así que es importante que estemos todos en equilibrio y que estemos todos cuidando los unos de los otros y después de este día global del viento vamos a irnos corriendo si te parece Jesús, Hilario, Héctor a encontrarnos con Dani queréis irnos ya al Zapping ya me quedo para ti de vista si estamos listos Jesús estoy para lo que venga porque estoy estando ok como estamos estando como don Patricio se les ha rotado todas las mañanas estamos listos para recibir a Dani Jerkins con lo que son los Zappings del día de hoy Dani muy buenos días muy buenos días yo me centro digo que bien habla esta niña vamos a purificarnos si pero me llevo más con la forma que has estado hablando no hablas bien como lo haces ay Dani gracias ay por Dios que adulador me saliste no 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 de verdad que está bien está bien buenas palabras me dejo llevar hacia más allá pues bueno vamos a empezar no chicos estamos listos yo quiero que estéis muy calentitos no me gusta la gente que esté un poco así posida y tal me gusta hablar de ti energía positiva Hilario Hilario yo creo que habla de Jesús a ver Hilario vamos a hacer una cosa hazme un poco de movimiento así un gestito ahí está ahí está definitivamente no habla de Hilario habla de Héctor Héctor él sabe que tengo esa no 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 muéstralo se llama piano ay 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 venga venga a ver a Caetano no hace falta o ya le sobra mucho el talento el talento es que me sale por los poros de la tía yo creo que habla de Caetano porque luego no está el toque el toque Caetano pues así me gusta son buenas vibras de la mañana 2.0 equipo la energía que nos viene a alegrar todas las mañanas de lunes a viernes y con esta audiencia comenzamos ya con la sección más caliente de la mañana llega el momento para divertirse y esto es Zapping el primer contenido nos lleva a una pequeña estrategia para esta gente que no sabía que hay bebés que cuando no está la madre en casa no puede amamantar no puede mamar entonces para buscar aun que otra estrategia o manera para pasar hacer como si fuese que eres la madre del niño hay una manera que se puede hacer si tú estás en casa y no sabes como dar biberón a tu hermanito o a tu sobrino hay una buena estrategia y con eso el primer video de la mañana tiene como nombre cuando la madre no está en casa no está en casa En el suelo de Dios, Dios ha vencido por el ángel. Pues ahí lo teníamos. Es una buena estrategia. Si no lo sabías, puedes utilizar este tip, ¿no? Hasta me está tocando la cara de la madre. Sí, claro. Pero sí que pasa, ¿eh? Pasa mucho. Pasa mucho. Porque solo podemos hablar de plató. Si no hablar de... De este gran hombre. Que hay bebés que son tan... Si no está la madre... Yo creo que es este de los que mama normalmente. Solo que el padre ha utilizado eso para hacer video. Porque luego los hay que ni esto, ¿eh? Si no está su madre, sí, lo reconoce. No, no. Este de mama vivero normalmente. Eso lo están haciendo en un video. Porque luego de los que realmente son así, que cuando no está su madre, no come, no hace nada. No hay forma. Esto, tú se lo pones aquí y te arma un sacramento. Pero, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Hasta incluso tú y ella... No, no, es que para que coman deben poder sentir el calor de su madre, el olor, saber que sí, sí, sí es ella. Y he visto a mucha gente que suele hacer el toque ese de ponerse, por ejemplo, el perfume de su mujer, para que el niño ese se sienta más como no con él. Pero es que no hace el perfume. Lo que hacen los niños, sacan la parte... La parte de... Creativa del hombre, ¿no? Del hombre que... Tú como persona no podías imaginar. Jesús, tú o tú hiciste de eso. Estaba encantado cada vez que yo llegaba, ¿eh? Encantado. Supongamos... Supongamos... ¿Qué harías? Lo normal. Y se quedaba a dormir. ¿Y qué harías? Sí, tomaba el libro tranquilamente. ¿Qué harías? Digamos que hay un bebé que está llorando todo el tiempo. Supuesto caso, ¿qué harías? Supuesto caso. Coger taxi e ir a buscar a su madre. Sí, de verdad, ¿eh? De verdad, también sería una gran estrategia. Pero, digamos que... O sea, en el trabajo no me importa. Vengo a buscarte. Le mamas y le digo... Digamos que la madre es como tú. Es presentadora de televisión. Entradas en directo para ir a... Ah, sí. Vamos a una pausa rapidita y volvemos enseguida. Rapidita, ¿no? Y tú ahí, venga. Venga, chupetín. Venga, chupetín. Y después regresa a placa, tranquila. Hay que buscar soluciones a los problemas. Madre mía, por Dios. Qué estrategias. Yo sigo anotando, ¿eh? Sigues anotando. Pero igual yo creo que... ¿No era que tus tiempos eran diferentes? Para que pase algo así hay que ver, hay que ver. Lo primero hay que conocer a tu niño. Algo vas a encontrar que puede hacer contigo. Sí. Y a través de eso le aprovechas. Ajá. Hay algo. Pero sí que los hay díscolos. Que cuando ya es mamá, mamá... Demasiado. A un bebé díscolos. A un bebé. No se puede. Es que hay algunos que le cargas, llora. Le echas arriba como cualquier otro. Peor. Le bañas. Le bañas. Madre mía. Como que tú no estás entendiendo lo que estoy diciendo, que quiero ver a una determinada persona, entonces tú buscas la solución efectiva. ¿Qué me estás contando, señor? Yo quiero ver a la señora que suele estar aquí conmigo. Hay de las que comienzan a quitar lágrimas. ¿Qué? Mamá, me calla. No, es frustrante. La gente que no sabe aguantar. Suelen quitar lágrimas. Sí, de verdad. Porque luego no sabes qué quiere exactamente. No es una poca paciencia, de verdad. Buscamos a su mamá. Resolvemos el problema y volvemos. Y solo ves que hiciera la boca solo cuando su mamá. Pero, ¿qué hace? ¿Qué hace el estandar? ¿Qué hace esta mujer? Que no. A verla llevaron ocho. Te he cargado así. Te he cargado. Te he cargado y nada. Haber probado el típico atarle detrás. También. Es una gran estrategia. Y una cosa graciosa también, porque eso le pasa muchas veces, es el típico. Por ejemplo, yo soy madre. Sí. Madre. Acabo de parir y demás cosas. Y tengo que trabajar, obviamente. Y tengo una sobrina en casa, una hermanita en casa, que es la que se encarga del bebé. Llega la situación en la que el bebé ya no quiere saber nada de ti. La madre va, le hace... Es que la sobrina es la que pasa más tiempo con el bebé. Si la sobrina no está, arma igual. Automáticamente se encariña. Sí, sí. Es que los bebés tienen eso. ¿Qué buenos sois cuidando a los bebés? ¿Ah? ¿Buenos? Luchamos. ¿Eh? Luchamos. ¿Se preguntabas a Hilario y Héctor? A los chicos, sí. ¿Hilario? Jesús ya te ha exponido. Luchamos. ¿Habla por él? Quizás hablo por él. Quizás hablo por él. Entonces... ¿Eres bueno cuidando bebés? Muchísimo. ¿Héctor? Lo justo. Lo justo. Respuestas de mi sobrino que se aleja en un rato. Pues bueno, nosotros vamos a vivir a un caso totalmente diferente. ¿Hm? Y el vídeo siguiente tiene como nombre... Lo que se vive. ¿Has visto? No quiero paz. No quiero problemas. Siempre. ¡Suscríbete! 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 En esta casa, ¿tú qué harías? ¿Echarías a la foca? Oír. Oír, ¿no? De primeras. Eso es lo que iba a decir. ¿Por qué tenía que esperar? Tenía la curiosidad, ¿no? La curiosidad. Teniendo ese aspecto que es como un marabú. Ya me ha cogido mi esto. ¿Qué espero más? Estás huyendo. ¿Qué tengo que hacer ahí? O voy... No, no importa. Pero voy quizás a 20 metros a mirar. Pero quedarme ahí y que me vuelvan a poner más... Por favor. Ese tipo de bromas, yo estoy seguro que si aún no ha pasado, puede hacer que uno tenga una muy mala tarde o un mal día. Es decir, le pica algo en la zona del corazón y... ¿Qué me va a pasar? Va a pensar igualmente. ¿Qué me va a pasar? A ver qué están haciendo conmigo. Entonces, por ejemplo, digamos, Nigeria es legendaria por sus cosas. Ya sabemos. Digamos, a alguien que está llegando o vive su primer día en la ciudad, digamos. Cuidado con que en Legos van y le hacen este tipo de cosas. Ya. Lo que pasa es que el chico se va a quedar en shock, ¿no? Pero... ¿A mí qué harías Héctor? Mira. De primera vez. Si es para morir... Pero, ¿por qué huyes? Igual, si estás en una medicina, no va a funcionar aunque huyes. Si es para morir... Si es para morir... Yo prefiero cualquier cosa que me vaya a encontrar en mi cama. Si es para morir. El chico ya estaría muerto. Que mi madre, que me vean por última vez, que al menos... Y que vaya a contar. No. Ya estaría muerto. Porque hasta incluso la gora se la ha puesto en la cabeza. Yo, en mi caso, ni siquiera no quiero. Yo ya no espero... No voy a querer que... Que me toque. Que me pongan una vez. Si, ya no lo espero eso. Ya he visto a este señor que es Marabu o quien no sé qué. O sea, le han entregado mi gora. Ya está. Yo no puedo... Porque toda esta magia que está haciendo este señor ahí. Y él ahí observando. No. Pobre, pobre. Mira, como que se lo pone más en la cabeza. Y yo... ¡Ey! El ha girado. Demasiado tarde. Demasiado tarde ya. Ya ha tocado. Demasiado tarde. Yo ni un poquito. Imaginaos... Eso es... Uno que es agresivo. Sí. Reacciona y... Hasta que estos confiesen que es una broma, igual ya le habría lastimado a alguien. Ya le habría dado un par de golpes. Alguien. Sí. Ustedes también te... Vais conmigo. Lo habéis hecho ocultamente. No, pero yo creo que... Yo creo que aunque fuese al recibo ahora mismo, es como que el miedo... Sí. Le paraliza. Sí. Que serían capaces de hacerme estos. También. Es como que no, no. Mejor. No hago nada. Yo voy a hacer una pequeña pregunta tonta. Digo tonta porque los chicos ya saben muy bien que las chicas siempre son las que más llevan el tiempo, ¿no? En este caso, la pregunta es la siguiente. A la hora de vestir, de arreglarse, ¿quiénes más pasan tiempo? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Qué pregunta es esa? Por eso he dicho tonta porque depende de lo que cada uno vaya a responder. Depende también de hombres, ¿eh? Que los conozco que... Ahí voy yo. De hecho he dicho una pregunta tonta y depende de lo que va a responder cada persona. Por lo general. Por lo general. Por lo general. Y en este caso también hablamos de si es para, digamos que te has arreglado para salir y luego cuando vuelves para quitar todo esto también toma su tiempo. Y en este caso también, ¿las mujeres o los hombres? ¿Quiénes más temor? Las mujeres. Las mujeres también. De hecho, si vas a salir de fiesta o de paseo con una mujer, llámala desde una hora antes que... Una hora es poco. Una hora. Bueno, para mí es mucho porque una hora es mucho. Y la que no tiene bien lo de organizarse, incluso si... Habéis dicho, mira, es las 12, vamos a salir a las 7. Cuando llega a las 6 es cuando quiere empezar a organizarse. Madre mía. Primero ya ha pasado el tiempo en la peluquería. Que le lleva media vida. Maquillarse. Ahora, si tiene una duda de más... Elegí el vestido adecuado. Sí, eso sí, señor. Ahí sí que ya no puedo ni mirar. Todo eso, exactamente. Vamos a ver el vídeo. Sí, ahí está. Vamos a ver el vídeo, Héctor. Porque el siguiente vídeo nos lleva a un hombre que dice aquí, lo que sufren las mujeres. Mmm-hmm. ¿No fue así así? ¡¿Il! ¡GAGAGAGAGAGAGAGAGAGA了吧... Yo sinceramente lo he sentido, he sentido el dolor porque la piel, estirando todo, porque hay tipos de ahí venía la pregunta. Se está masacrando la peluca y sabes que hay mujeres suelen poner pegamento enfrente para poder fijar la peluca. Bueno, no he pasado por esta experiencia, así que no sé cuánto duele, pero supongo que duele por la imagen. El cambio de imagen. El cambio de imagen. También está ahí, porque luego quería decirlo, mira, uff, qué pelo más raro tiene. Lo que hay que hacer para estar guapa. Dios mío. Y luego hay mucha gente que se le queda esa zona de la cara súper gritada. De hecho, mi frase es sin azúcar añadido. La persona que es, lo es, lo es. Y ahí venía esta pregunta porque las mujeres... Lo que aquí pasa, yo le cambiaría el título al video. ¿Cómo sería entonces? Lo que sufren los hombres. Porque lo que vemos... Porque no es una beauty rubia, ¿sí? Lo que vemos, ¿no? Una cuenta rubia, ¿sí? Un alien. Un alien cambiándose de piel. Un camaleón. También puede ser así lo que sufren los hombres, de verdad. Porque nosotros sí que llevamos, nosotros llevamos este tiempo... Mira. Sí, ¿eh? Por más que te acostumbres a una cosa, hay un día que te llevas también una sorpresilla. Imagínate, se pone tan exuberante... Vuestro primer día... Pasa esto. Segundo día, la bolsa verde con las mismas pintas. Al tercer día, cuando ya la cosa fluye, digo, el tercer día pueden pasar meses. Y ya cuando despiertas por la mañana con el pelo que tiene debajo él. En este caso, ¿cómo sería la primera cita? Ven natural. Quiero verte mejor. Vamos a la piscina, como dijo alguien aquí. No, claramente. O al río. Primera cita, a la piscina o a la playa. Así, estamos bien duchaditos. Aquel día que... Al bajarte, se te remara la cara, ¿no? Las he visto que han ido maquilladas a la piscina. Sí. Sí. Esto es... Esto es... Con bañador está pintada. Madre mía. Esto es... En la playa. Madre mía. ¿Qué esconde? Esto es para cubrirse, ¿eh? Sí. ¿Pero qué esconde exactamente? Para cubrir ciertas cosas. ¿Y para qué se supone que vas a la piscina y llevas bañador y te vas a mojar igual? Eso. Bueno, aunque ya hay maquillaje waterproof, así que... Nuestro director de nuestro centro decía... Vale. O sea que... A las mujeres que... Las mujeres que pintan y saben lo que le falta, por eso. Lo que te iba a decir. La próxima vez no solamente la cita debe ser en la piscina. Asegúrate de que se frote bien la cara, porque luego... O sea, que lleve jabón. Ya hay maquillajes, sí. Ya hay maquillajes a prueba de agua. Madre mía. Tranquilamente se echa y no se le sale nada. Pues muchísimas gracias por avisar. Porque esta vez te digo, Nana, tú vas a limpiar esto así. Mejor que sea en una lucha normal, así se lava la cara. Normal. Sí, 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 sí. Para que no vea bien. Se llama natural y el agua está muy fresca. Sí. Y si hablamos de... Ahí está hablando de piscina, ¿no? ¿A que sí? Pues en esto hay gente que sí sabe divertirse. Sobre todo cuando llega un viernes o es un fin de semana. Hay tipos de caídas en la piscina. Quiero ir a una. Organizándolo bien. Aquí el equipo 2.0 estamos mirando una manera o formas de caerse en una piscina, ¿no? Es totalmente divertido. Y con esto, chicos, le vamos al siguiente video de la mañana. Tiene como nombre Pura Diversión. ¡Pour all the time! ¡No ya espero! Y al Mía brutal primer día desde piscina des Arch orm Templar Grialm artifacts Después de coger los boletines. ¿Los boletines? Yo. Hasta el que tiene el boletín pintado de color. Es para olvidar un poco. Eso robo, ¿no? Me llevan mucho las caídas, de verdad. Me llevan mucho las caídas y bastante bueno. Me dejó llevar mirando mucho ahí porque la cara personal viene a su manera. Por eso sí hay que coger con mucho cuidado, ¿eh? Porque te puedes resbalar. Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Aparte de resbalarte, si no controlas dónde ha caído el otro y el momento que tú vas a caerte a eso mismo, hay antecedentes. Sí, claramente. Claramente. Hay antecedentes. Y hay que tener una pequeña distancia porque igualmente si uno justamente esté, por poco se da ahí en el borde. Mira. No sé. Os llamarán la atención las caídas, pero a mí es que me llama la atención que estén todos vestidos. Luego me imagino las zapatillas. Ahí es donde digo yo. Lo bien que cantan por dentro. Después de oficialmente declarar la vacación. El verano ya llegó. El verano ya llegó. Después de todo eso, ¿se va a cambiar todo el agua de la piscina o seguirá estando ahí? Bueno, el agua se cambia. Dejamos que ahí, yo te digo, ahí te quedas con la dura. Sí, porque no, es que en serio. Llevan zapatillas, ropa, todo. Pero por lo general, siempre el agua de la piscina se cambia. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? A ver, Héctor, ¿en tus tiempos cómo era eso? Yo soy más de playa. Ahí está. Bueno, no hay manera de explicarlo. Así que, pero no te preocupes. Porque el agua siempre cuando... Si no sabes nadar. ¿Héctor no sabes nadar? No, no, no. Jesús no era así. Es que él hizo como aquí. Usted no me enteraba. Mira. Mira, no voy a decir nada que luego ya dejo cosas grabadas. Mejor me callo. Te lo comento. Héctor, tranquila. No voy a entrar. No voy a entrar. No voy a entrar por ocasiones. Estamos en directo. Madre. El mundo entorno nos ve. Estamos en directo. ¿Sabes o no saben nadar? Es que ya no me he enterado. ¿Quién es cierto de eso? No. Pero que yo sepa no saben nadar. Atención, chicos. Héctor va a responder. ¿Sabes o no sabes? El resto. La playa se un poco lo despacha a nadie. Vamos, Dani. No, ya no vamos porque hasta aquí culminamos. Dani, organizamos una playa para ver si realmente se le va a dar. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Organizamos una playa y a ver tipos de caída y tipos de, como ha dicho Cayetano, como irá surgiendo todas estas cosas. Ha dicho, soy más de playa. Haciendo una similitud. Lo único que hace así es la anguila. ¿O no? Héctor anguila. Héctor anguila. Vaya, por Dios. Pues, señoras y señoras, amigos, vamos a hacer una pequeña conferencia. Dani, no hace nada. Esperate. Esperate que me despida, ¿verdad? Sí, Dani. Ahora es ya. ¿Hoy es martes o lunes? Martes. Martes. Ah, ok. Pues mañana es miércoles, desfiles que siempre estamos aquí para lo que es el humor, la diversión y purísima, bueno, lo que es la felicidad, ¿no? Porque esto es para ustedes y lo que es la gran pasión que nos conecta. Mañana más, con más contenidos de Zapping. Bueno, aquí ya la cosa está un poquito más controladita y os diré una cosa. Las lenguas maternas deberían, ¿creéis que deberían ser promovidas en las políticas educativas a nivel nacional? Así también por mesa. Así el, no, con un sí, un no, un... Sí, rotundo, sí. 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 ¿Dale? Sí. Sí. Ok. ¿Tú qué piensas? Y decirte que acerca de ese tema venimos a hablar, a opinar cuando regresemos de esta pausa. No se vayan porque ya estáis todos controlados, tanto los que estáis delante de los televisores como los que seguís a través de la página web. Cuidado, que os vigilo. Volvemos. A estos minutos que le faltan al programa, le vamos a dedicar exclusivamente a abordar el tema que antes ya les había mencionado, que es las lenguas, si las lenguas maternas deberían ser promovidas en las políticas educativas a nivel nacional. Aquí sobre mesa, los compañeros han dejado un sí y rotundo, pero ahora mismo se encuentran con nosotros gente que al principio de este programa no estaban. primero está Patricio Mañemichameabon. Buenos días. Buen día. Me alegro de que estés una mañana más. Y también el que es ya un habitual colaborador con este programa es Francisco, el lobbycito. Buenos días. Una mañana más. Gracias por llegar. Buenos días también a ustedes. Y así, como le hiciste la pregunta a los compañeros, quiero un sí o un no. Ya después a usted le vamos a enchargar preguntas. Como es habitual aquí, Patricio. ¿Las lenguas maternas deberían ser incluidas en el sistema educativo? Un sí o un no. Pero el nombre que le pintan a esas lenguas no me gusta. Ya lo he dicho muchas veces. Porque las lenguas maternas actualmente se definen de muchas maneras. Yo me hago con lenguas étnicas de Guinea Ecuatorial. Así se sabe. Las lenguas étnicas deberían ser. Entonces, automáticamente sí. Ok. Un sí. Cuatro sí. El lobby. Yo estoy en la misma línea. Ok. Con tal de entender bien lo que es lengua materna. Ok. Perfecto. Entonces, de ahí que le pregunto y así para que le pueda constar a los que nos siguen. Porque aquí claramente ya hay una aprobación de seres del Parlamento. Se implementaría esta ley y se ratificaría muy pronto por el jefe de Estado de seres del Parlamento Nacional. Entonces, ¿cuál sería la importancia de que las lenguas étnicas, como ha corregido Patricio, fuesen incluidas en el sistema educativo? Bueno, en principio, se suele decir que para que una persona aprenda bien una lengua ajena, debe dominar su lengua étnica. Dentro de la psicopedagogía dicen que la persona que maneja bien su lengua étnica tiene más fluidez de comprender cualquier lengua ajena a lo que es su lengua étnica. De hecho, de ahí tradica la importancia. Una persona que puede, una vez os dije que en la alfabetización, aparte de aprender a escribir y a leer, hay que interpretar lo escrito y lo leído. Y a veces esa interpretación requiere que tú manejes tus lenguas étnicas. Porque a veces debe salir del contexto escolar y llegar a la familia e interpretar algunos conocimientos de la lengua ajena en la lengua étnica. Por eso, la fluidez en la enseñanza, repito, dentro de los elementos cognitivos del ser humano, si manejas la lengua étnica, hay más facilidad de adaptarse a la lengua ajena. En la interpretación sería como que la formación de este sujeto estaría más complementada. Sabes que al final la formación es para integrar a la persona en la sociedad y en esa sociedad está la diversidad de etnias. Lo que a veces es de obligado que tengas que interpretar lo estudiado en lengua ajena en la lengua étnica, pues es tan importante desde el principio hasta el fin. Bueno, es cierto que actualmente entre los jóvenes de Guinea Ecuatorial se nota alguna que otra deficiencia en el manejo de lo que son las lenguas nativas, por decirlo así. Y bueno, algunos que otros jóvenes también suelen matizar que en ciertos lugares los que tienen el buen manejo de las lenguas étnicas a veces se confunden o se quedan algo por el estilo, como confusos, ¿no? Cuando quieren desempeñarse en las funciones del habla, de las lenguas internacionales. Ahora, yo le pregunto, de forma subjetiva, ¿crees que es normal que se adopten esas lenguas étnicas en el sistema educativo? Bien, sabes que la lengua étnica se adquiere desde el vientre hasta la edad adulta. Y esto está ahí sin pedagogía alguna, ¿eh? Es algo que tú lo aprendes sin normas lingüísticas. No es lo mismo que ir a aprenderlo en clase. ¿No es eso? ¿Me entiendes? Cuando lo aprendes desde casa, no se siguen unas reglas, digamos, ortográficas y todo esto. Quizás en el acento, sí. Pero no se sigue un control pedagógico cuando lo aprendes desde casa o desde la sociedad. Pero desde el colegio habría unas tonalidades que te van a existir para decir, digamos, hay palabras que hay que subir la voz, otras palabras que hay que bajar la voz. Ahí sí que tendría un poco. Esto se da porque en el momento del aprendizaje de pequeño, no seguimos unas reglas ortográficas. Pero si se integrase al sector educativo, creo que mejoraríamos esta parte en el momento de interpretar. De hecho, hay palabras en fan que no se pueden interpretar muy bien en español porque no hay una jerga que complemente las palabras. Pero si se introduce en el campo educativo, en el campo escolar, daría permiso a crear, digamos, los proverbios fan, interpretarlos muy bien al español. Quiero empezar en la misma línea que decía Jesús Caetano, que decir que aquí era el Parlamento, yo creo que ya se hubiera aprobado lo que es la implementación de las lenguas étnicas en lo que es el sistema educativo. Ahora, me gustaría saber cuál sería el impacto de que se lleve a cabo la implementación de esas políticas en los centros educativos. ¿Cuál sería el impacto que los centros educativos tendrían en ese aspecto? Bueno, no quisiera llegar ahí ahora mismo porque, ¿saben? Me gusta cuando don Patricio dice, hay que hablar bien las cosas del tema de vernácula y étnica. Muchos de ustedes y muchos de los jóvenes de ahora, su lengua vernácula, que ahí sí que quiero hablar un poco, es el español. ¿Saben por qué? Porque desde el vientre su mamá habla español. Hasta hoy. Por eso él dice, es lengua étnica. Porque la vernácula es la que transfieren de padre a hijos y desde el vientre. Muchos de nosotros, muchos de nuestros jovencitos, su lengua materna, mejor dicho materna, es el español. Ahí empieza el problema. Ahora, en el momento que estamos ahora, es difícil empezar a hablar de impactos porque hay más desventajas. ¿Por qué hay más desventajas? Requeriría crear literatura. No se me entienden, libros. Otro trabajo. Requeriría que el gobierno hable de estrategias de creación de editoriales para producir estos libros aquí. Porque cuando tengas que ir a producir libros en España, España no maneja muy bien las lenguas. No se me entiende. Hay más desventajas por la situación que está. Los países como Malí, el bambara es la lengua oficial. Porque desde la base, antes que Francia empiece a inculcar el francés, ya se había inculcado el bambara. Y aunque el francés vino, bambara seguía en el terreno. En nuestro caso, requiere políticas gubernamentales y mucho esfuerzo desde todos los sectores que están involucrados en el sector. El impacto está porque si se pone una ley, un decreto que hay que hacerlo, primero habrá nuevos escritores en FAN, en BUBI y en Andobonés. Esto aumenta la literatura africana, la literatura guineana. Ese es un buen impacto a nivel de la literatura. Pero esto obliga a que tengamos que empezar casi de nuevo para la generación actual. Los impactos son menos. Hay más fluidez en cuanto a lo que tengan que ir a aprender. Digamos, también se va a ver nuevas personas que están en el pueblo que por no hablar español se ven aisladas de no educarse. Podría ir a clase, aprender matemáticas en FAN, pero el problema de la literatura está en los libros, me refiero. Entonces la cuestión de FONO sería, ¿estamos preparados para este gran cambio? Gracias. Don Patricio. El tema no es tan pesado como parece, porque ya el gobierno ha tomado iniciativas, e incluso el ministro de Educación, ya se fue a un retiro de casi dos meses para hablar del tema. Desgraciadamente, lo que se concibió ahí no está a conocimiento del público. Pero sí que el gobierno ya dispuso desde hace tiempo que en todos los centros docentes de Guinea Ecuatorial, sobre todo los de la primera edad, se tenía que implementar la enseñanza de nuestras lenguas étnicas. De hecho, la persona que últimamente se está más animando e interesando por el tema, es la primera dama, su excelencia Constancia, que encarga a que en el próximo curso, en todos los centros que ella promueve, que ella apoya, por lo menos la lengua Evobe, que es Vobi, la lengua Ondoe y la lengua FAN, deben estar enseñando en sus trossos para los niños. Y ahora mismo, aunque con lentitud, se está empezando a elaborar un manual didáctico para este caso. Y ya se encargó desde hace dos años atrás, pero ciertas inconveniencias o obstáculos han impedido que esto se lleve a cabo, se está haciendo. El problema aquí es, primeramente, yo suelo decir, si uno no sabe lo que es, es difícil que haga ciertas cosas como tal, porque uno tiene que identificarse con toda su cultura y tradición. Están hablando de Bambara, en Malí, pero en Nigeria, mucho más, el AUSA, el IBO, el Yoruba, ya en Camerún, los Bamelikés tienen ya, hacía tiempo incluso los BAMU, entre ellos mismos se comunican con su propia escritura. El problema de Guinea Ecuatorial está en ustedes, la nueva generación, que ustedes en realidad no quieren reconocer lo que en realidad son, sino que quieren hacerse lo que ni serán, ni han sido, ni son otra gente, gente moderna. ¿Quién ha dicho que gente moderna, una persona moderna, no tiene su propia cultura? La modernidad significa la actualidad, el tiempo en este momento, porque yo estoy ahora, yo no sé, ¿soy moderno o no soy moderno? Una pregunta para ustedes. Soy viojorno para ustedes, así voy a inventar el término. ¿Por qué moderno? Porque yo vivo en la actualidad, estoy dentro de internet, dentro de todo esto, entonces moderno no significa la edad, sino la actualidad. Por lo que al ser moderno, vamos a ver en cuanto a nuestra riqueza culinaria que se está desapareciendo, porque al hablar de introducir las lenguas étnicas en la formación, dentro de las lenguas étnicas, ¿de qué se va a hablar? Se va a hablar también de nuestra propia comida, pero ¿cuál es la que se está desapareciendo? ¿Las alitas? ¿Las costillas? No, por lo que ustedes mismos, si no se animan a interesarse por lo que en realidad son y lo que es de ustedes, los esfuerzos que el gobierno puede hacer, los esfuerzos que otra gente puede hacer, aunque la UNESCO insista, la UNESCO está insistiendo que hay que promover las lenguas maternas, por lo que el joven viene, acaba de estar diciendo, si uno no domina su propia lengua, encuentra dificultades en cuanto a la interpretación y traducción de muchos términos de otras lenguas a la suya, se encuentra. Entonces, ¿qué hay que hacer? El problema aquí está en ¿qué hay que hacer? La iniciativa se está tomando, pero en realidad el gobierno, a través del Ministerio de Educación, también está preocupando porque no decide. ¿Por qué? Hay, en cuanto a las lenguas, yo estoy metido en esto un poco, hay un alfabeto que se ha elaborado y se llama alfabeto de la UNGE, unificado. Unificado. Alfabeto unificado, para que con ese alfabeto se pueda escribir bien el bubi, el ndoe, todas nuestras lenguas, pero pasa una cosa, el conocimiento de este alfabeto solamente está entre los que lo elaboraron. De hecho, hace poco, justamente, he sugerido al centro cultural, donde estoy dando clases, a que si se puede organizar un seminario de formador a formadores, a fin de que esa gente que pueda implementar las lenguas en los centros educativos, que los conozca, que conozcan primeramente el alfabeto a nivel de Guinea Ecuatorial, porque cuando se trata de FANG y otras lenguas, hay el alfabeto internacional. Mientras que no participamos en las convenciones para determinar el alfabeto internacional FANG, por ejemplo, el ebobé, el ndoe, que tiene que compaginarse con el YOLA, el INGALA y otros, y el visión, el anobones es un poco particular, pero no obstante, también tiene que adaptarse. Si no hay formación de formadores, ¿cómo realmente se va a aplicar? Aparte de la formación a formadores, yo creo que primero es buscar la manera de que este conocimiento, este artículo de trabajo, sea conocido, sea de dominio público. Ya existe, pero hasta ahora, como has dicho, está entre los que lo elaboraron. Ahí está el problema que tienen muchas iniciativas que pueden llegar a ser un éxito total en este país. ¿Por qué hasta ahora, después de haber elaborado este alfabeto unificado, no se ha hecho público? ¿Por qué tarda en ser conocido por la gente? ¿Qué es lo que falta, que se implemente al sistema educativo o esperan a, no sé, alguna otra iniciativa? Esa es la pregunta, no puedo yo responderla, pero sí que esta necesidad misma, yo la he expuesto al centro cultural donde estoy, porque el alfabeto que estamos manejando, no solo yo, sino los demás profesores de lenguas, no convence, no convence. Estamos más bien utilizando el alfabeto de la lengua española, pero también, por ejemplo, a nivel del contexto FANG. Tenemos el problema de que muchos términos, como se habla FANG, en países francófonos, entre nosotros también, y en el lusófono que es Sao Tomé y Príncipe, que hay ya más del 12% de su población que son FANG y que ya hablan en portugués. Todo el FANG que quieran hablar, escribir, digo, escribir y leer, está con el alfabeto portugués. Por lo que muchas veces, cuando nosotros estamos hablando, encontramos eso, por ejemplo, ciertas letras, que cuando las utilizamos aquí, pero si viniera un francófono a leer, se confunde. Por ejemplo, la CHE. Nosotros decimos CHE en la grafía CH, pero después en los francófonos ETS, que es CHE. Mientras que si yo escribo en chama, con la letra del alfabeto español, es un poco difícil que cuando venga de sopetón un francófono a verlo, sepa que es un chama. Por lo que el alfabeto unificado es importante, como está diciendo Jesús, que se haga público, que se enseñe, que se haga, que se dé a conocer. Pero no sé por qué se queda ahí enterrado, porque he hablado con los autores. Yo le he exigido, es el que me dijo que yo propusiera al centro el que le permitan organizar un seminario o un cursillo y hacerlo conocer. O sea, convención nacional. Mi pregunta es... Hilario, guarde esa pregunta, porque vamos a ir un poquito a escuchar a otras personas que piensan sobre ese tema del día y después regresaremos con más preguntas y seguiremos con el debate, si os parece. Vamos a ver el vídeo. Se supone que nosotros vivimos en un país que necesita una lengua para que así la gente se pueda comunicar. Lo de las lenguas maternas se debería desarrollar en casa para que así nos podamos comunicar con nuestros familiares que, por ejemplo, no dominan bien el español. En primer lugar, yo como siempre lo resalto, yo empiezo desde un punto subjetivo y desde los principios lo que es la esencia de cada persona, lo que son sus raíces se tiene que mantener. Sea por el cambio del modernismo que estamos afrontando, que tenemos más términos occidentales que los nuestros propios, yo creo que se tenía que materializar, como lo hacen muchos de nuestros países vecinos en África. Y yo creo que tenemos más idea del occidente que las nuestras. Tal es el caso de, aparte de nuestras lenguas maternas, estamos poniendo más énfasis a lo que es lo externo que lo interno. Creo que deber, deber, no debería ser, porque normalmente yo creo que nuestros padres son los que nos tienen que inculcar lo que en su día sus padres les inculcaron. Eso creo yo. Pues ahí teníamos este voz pop y la opinión de las personas. Pero me iba a la pausa, a este vídeo, con la siguiente duda. A todos, Patricio, y lo vi más que nadie, me gustaría hacerles la pregunta de, el implementar las lenguas étnicas, como lo ha llamado don Patricio, en lo que es el sistema educativo de Guinea Ecuatorial, ¿tendría que ser como una materia o se tendría que impartir todas las materias educativas en lenguas étnicas? ¿Cómo creen que sería la mejor manera? Bien, ese es uno de los puntos que hay que tratar. En la inclusión, cuando se trata de incluir de nuevo la asignatura de educación cívico-social, se ha pensado en lo que acaba de decir el señor Patricio, del alfabeto unificado. Si todavía no se ha publicado, es porque todavía se está trabajando para incluir esta asignatura. ¿Vale? Porque dentro de esta asignatura es donde realmente se debe tratar este asunto. Si se quiere tratar este asunto como idioma más, se debería quitar algunos idiomas que se dan. Digamos, se tendría que hacer, por mí, se tendría que introducir como idioma de enseñanza. No para, porque si se coge ahora para enseñanza general, es decir, sacar el español y coger una lengua vernácula para que se use para impartir la clase, esto sí que es un poco más difícil. ¿Por qué? Se debe aceptar esta ley. Porque la ley general de Lucas Oña ya estipula que la lengua que se usa para dar clase es el español. Se tendría que volver a cambiar ese artículo. Esto por un lado. Tendría que pasar por muchos parlamentos. Pero si se debe incluir como idioma de más, se debería quitar inglés y francés. Sí, luego ya serían optativas elegir una de las lenguas. Pero hay otro caso ahí. Por eso digo, ahora mismo, si todavía no se tienen todas las herramientas de trabajo, se está analizando el impacto. Porque hay impactos más negativos por ahora. Porque aún no tenemos todas las herramientas para hacer esto. Fíjese que un señor booby trae a su hijo y habéis decidido poner idiomas booby-fan como idiomas. Lo lógico es que va a decir que su hijo esté en la parte de booby y el fan dirá que esté en la lengua de la parte de fan, ¿no? ¿No creen que se está creando otro problema? Por eso hablamos de alfabeto unificado. ¿No me entienden? Para que todos puedan recibir la misma clase y en la misma clase poder usar las mismas reglas, las mismas palabras para manejar lo que es su dialecto. Yo creo que el pensamiento de la primera dama en el trabajo que digo, que se está tomando iniciativa, que es elaborar un manual en el cual, como hemos elegido las lenguas booby, doy y fan, en un solo manual, es decir, un solo manual en el que se enseña básicamente lo básico en el vocabulario básico a la vez doy, boby y fan. Es decir, se pone primero en español, por ejemplo, el pan. Se pone pan. Y luego, seguido, ¿cómo se dice pan? En fan. En doy y en booby. Hemos estudiado, ensayado y creemos que un manual así facilita que a la vez en el mismo manual uno pueda aprender fácilmente fan, doy y booby. seguidamente, porque como el trabajo es un poco pesado y además faltan más que voluntarios, gente que conozca su propia lengua, por ejemplo, el AMBO, que es el anobonés, el visío, que no aparece en los momentos que nosotros estamos elaborando haciendo este trabajo. Por eso, los que más se apuntan y se dan son los fan, doy y visío, digo, y booby y booby, que estamos haciendo el trabajo en conjunto. Y cuando ensayamos, la pura verdad no es tan difícil, pero sí la necesidad de utilizar el alfabeto que ya está cocido, ya esta comida que se ponga en la mesa, como dice Jesús, porque hay tantos comensales en espera. Si todo el mundo conociera el alfabeto unificado ya, muy fácil, cada uno se las apaña. ¿Cómo hemos aprendido el español? No hemos aprendido el español con todas las reglas gramaticales, sino simplemente para empezar a comunicarse por escrito. De hecho, hablando, escribiendo y leyendo una lengua es la manera más fácil de aprender, de enseñar y aprenderla. Sí, Hilario, que se quedó con la duda antes de la fausa. Adelante. El lobby estaba diciendo que primero debemos tener todos los elementos o todas las herramientas para que se pueda llevar a cabo la implementación y todo eso en los centros educativos. Me gustaría saber si es que ya tenemos todos esos elementos y no tenemos a la gente disponible para que se llegue a dar, porque no es solamente tener el manual, si es que la gente que lo van a impartir no estén entendidos en la materia. Yo quiero saber si es que podríamos hablar que en Guinea Ecuatorial hay gente disponible y capacitada para que puedan poder dar. no te debo acabar porque no, hay, a mí me han encardado en varias ocasiones de buscar gente que puedan dar estas lenguas. Hay gente que quieren. hablamos del ámbito nacional en toda la periferia entera. En eso, lo que saben lo saben por, ¿cómo se dice? Por una forma vulgar. La necesidad es que sea preparada y ya, como se hace en otras materias, ¿no? Que se les prepare, que se les adecue conforme a las normas, ¿cómo lo llaman? Pedagógicas. Pedagógicas y utilizando sobre todo el alfabeto porque el alfabeto es la herramienta de base. Para enseñar y aprender una lengua hay que, obviamente, empezar conociendo las letras, las figuras, los signos que se utilizan para completar, para empezar con las palabras, las palabras, hasta la composición de las frases de esta misma lengua. Una cosa es lo, otra cosa es lo convencional. La parte convencional es la que nos está poniendo obstáculos, trabas ahora para no seguir con esta mezcla del alfabeto castellano que si hay algunas grafías en francófonas y todos los demás, sino hablando en Guinea, como dicen, en Guinea Ecuatorial que sea nuestro alfabeto de Guinea Ecuatorial para todas las lenguas técnicas de Guinea Ecuatorial. La formación de formadores es la base. Sí. Por eso dicen, un colegio es buen colegio por los docentes que dispone, ¿verdad? Ahora, ese caso es un poco, miren, en un conjunto siempre hay gente que pueden hacer algo. No puede ser que dentro de una sociedad no existan personas que puedan, hay. Solamente que hay que darle las herramientas pedagógicas. Algunos son, ejemplo, yo conozco al señor Justo Bolecchia, Bolecá, es formador de Bubi en España, incluso aquí cuando había dado seminarios de esto. Y conozco otros más, es llamar a estas personas para que formen a los formadores que hay. Porque yo sí que creo, la PRODGE hace su papel pero dentro del campo convencional. Necesita gente nacional que les ayude en este campo. Porque ellos tienen las herramientas pedagógicas, la PRODGE. Tienen herramientas pedagógicas. Pero, ¿qué pasa? Muchos de ellos no tienen herramientas étnicas. Ahora, hace falta otra gente como, digamos, Justo Bolecá, Bolecá, los demás que entienden mucho de esto y que se sienten y que se pueda trabajar. Como digo, como es algo que está en proceso, todavía no se ha incluido la asignatura de Cívico Social porque todavía se está elaborando. Se está elaborando significa que aún están mirando todos los aspectos que estás diciendo ahora mismo, aparte de las herramientas, el formador. Aún se está mirando y a veces llamando a estos señores para que den su... También va a entrar a la Real Academia Española. Tiene que entrar en ese aspecto porque ellos tienen mucho que ver con los... Los filólogos de la UNGE. Los filólogos de la UNGE tienen que meterse porque ahí hablamos de filología. Intentar sacar una lengua a otra lengua no es filología. Todo ese grupo de personas en ese gremio tienen que reunirse para más o menos ver cómo introducir esto. Pero como digo, las cosas siempre del palacio van despacio. No es algo que va a ir boom. Tienen que analizar todas las cosas, ver dónde están los inconvenientes, cómo se tiene que trabajar para que salga mejor. Vamos, un plan perfecto. Y hablando del tema de hoy de la inclusión de las lenguas étnicas en el sistema educativo así me acordaron de un vídeo que vi en las redes sociales sobre... Era un centro educativo de aquí en Guinea Ecuatorial, no sé cuál en concreto, que estaban entonando el himno en todas las etnias y es algo que a mí me llamó mucho la atención. ¿En el centro cultural? Sí, de hecho, quisiera preguntarle cómo valora esta actividad o si cree que podría ser uno de los primeros pasos para incluir lo que son las lenguas étnicas. ¿Esa actividad está en la... Asignatura de Educación Cívico-Social? Siempre ha estado. ¿En forma parte del paquete? Sí, está dentro. Siempre ha estado. Porque los valores patrióticos son los primeros que se tienen que aprender en ese campo. El himno, en las lenguas, es lo primero que se tiene que aprender. De hecho, cuando él habla de alfabeto, es porque el alfabeto es lo primero para hablar de sílaba. Para escribir. Es lo primero para hablar de qué? Del tono de voz. El golpe de voz. Primero es el alfabeto. O sea, todas esas cosas tienen que ver con alfabeto unificado. ¿Por qué? Lo que no se quiere es crear un alfabeto y que luego una parte se crea y excluida. De hecho, cuando él habla de que no es que el no se tome en cuenta. Es que falta literatura. Falta gente, ¿me entiende? que se han metido y que digan, mira, nosotros también tenemos esta parte, esta parte. Porque el problema ahora no es la parte oral. Es la literatura, la parte escrita, la parte filórica. La gramática. La gramática. Y esto es la parte que se está trabajando. Yo creo que es lo primero. Entonces, así en definitiva, ustedes, bueno, les incluyo a ambos porque el tema prácticamente lo han tratado a ambos. ¿Qué es lo que les parece que sería más difícil conseguir o hacer para que se pueda poner en marcha lo que es este problema en concreto o esta iniciativa en concreto? O sea, ¿qué sería lo más difícil que nos faltaría hacer ahora mismo a Guinea Ecuatorial para poder implementar lo que son las lenguas étnicas en nuestro sistema educativo? Y también, después de todo lo que han sido los comentarios, ¿siguen creyendo rotundamente que sí se debería hacer y que se debería implementar lo que es las lenguas étnicas en el sistema educativo? Yo, sí, porque es una necesidad. Además, es una obligación. Es una necesidad, es una obligación. Y no se trata de algo que si nosotros lo hacemos aquí, diremos somos los únicos. Y ya tenemos ejemplos. Me parece Ruanda y ya prohibió allí solamente la lengua que ellos han hecho. Es la lengua nacional. Ahora, aquí no se trata de nacionalizar una determinada lengua, sino introducir nuestras lenguas étnicas a fin de que los niños que tienen mucha dificultad ahora de aprender incluso en su propia casa porque hay muchos parientes y familiares que se empiezan a hablar a sus niños menores en español, aun cuando muchos de ellos tampoco saben el español de verdad. Por lo que si se les introducen sus propias lenguas en los centros educativos con ya formadores formados, yo creo que es algo muy bonito. Como la intención es recuperar los valores patrióticos y dentro de estos valores patrióticos están nuestras etnias, es de suma urgencia. No quiero hablar de dificultad, sino hablo más de desafío. Es un desafío, pero que podemos afrontar. Podemos meternos a ello y suelen decir que si no pones la mano o el pie no sabes si va a salir bien o va a salir mal. Y a veces nunca es un error, es un aprendizaje. La primera etapa habrá errores, ¿no? Y aprendemos a corregir estos errores. Pero decirnos que es una dificultad, yo prefiero decir que es un desafío que hay que afrontar y que creo que si se hiciese podríamos recuperar muchas cosas que se están perdiendo. Pero yo no quisiera que se piense que se está intentando nacionalizar una lengua como ha dicho el señor Patricio. Si no solamente que se introduzcan como idiomas más de aprendizaje pero que sea idioma unificado. Gracias. Estaría genial. Pues llegamos al término final del programa. Muchísimas gracias por venir aquí un día más y acompañarnos aquí en el plato. Gracias. Héctor, Hilario. y a todos y a todos y a todos ¿no, Jesús? Muchísimas gracias por acompañarnos un día más aquí en Buenos Días, Guinea. Sí, aquí va Patricio, aquí va Don Elobi. Nos vamos ya con estas despedidas en nuestras diferentes lenguas étnicas, lengua vernácula de Guinea Ecuatorial. Nos vemos mañana con más de Buenos Días, Guinea. ¡Gracias!